Hace pocos días el candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, le pidió a su bancada votar en blanco, en segunda vuelta presidencial. ¿Cómo ha sido, Enrique, recibida esa propuesta? Pues la verdad con una negativa. Ellos consideran que el doctor Gustavo Petro no ha debido colocarse en esa posición. Al contrario, debe invitar a que la gente participe del proceso democrático como lo establece la Constitución, independiente de quién vaya a ganar. La tendencia, en lo que yo observo, es que si haya un direccionamiento de Petro frente al tema, un amplio sector del Polo sí va a estar con el Partido Verde. Sí, señor. Sí, señor, porque consideran que de esta manera los deja, de cierta manera, en libertad de poder escoger por quién puedan votar. Es lo mismo lo que pasa con el Partido Liberal, que se dejó en libertad, según lo dijo el doctor Rafael Pardo, para que respaldaran cualquier candidatura. Y un amplio sector del Partido Liberal va a votar con Juan Manuel Santos. Mucha gente considera que al votar en blanco es darle como paso también al abstencionismo, porque se debe liberar un proceso, como le decía, independiente de quienes estén al frente en esta segunda vuelta. Sigo pensando, Enrique, antes de presentar la nota, que la abstención puede incrementarse un poquito más y que el número de votantes va a disminuir en Colombia. Eso va a disminuir en Colombia. Esa pregunta también se la hicimos a varias personas. Veamos este sondeo de opinión acerca de la propuesta que hiciera el doctor Gustavo Petro. Aunque es respetable la actitud asumida por el mayor dirigente del polo democrático, Gustavo Petro, esta causó un rechazo generalizado entre los electores, ya que para ellos lastima el ejercicio constitucional de elegir un mandatario. Yo pienso que de esa manera la ciudadanía y los militantes del polo quedan en libertad para poder participar en el debate electoral por las personas que ellos bien quieran. Pero la posición del doctor Petro es respetable. Pues yo pienso que no es una posición muy positiva, sobre todo que nos vaya a traer intereses positivos para Cúcuta y la región. Además que como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Yo considero que es equivocada. Llamar a la abstención ha sido una regla en todos los procesos electorales de la guerrilla. Quienes son los que apuestan a que los colombianos no elijan unas autoridades con las cuales puedan desarrollar unos cambios o la revolución de que ellos tanto hablan. A mí me parece que él no es el dueño de los votos del polo democrático. Yo aunque no soy del polo, él está completamente equivocado al invitar a sus electores a que no voten. No, tiene que darle más bien el derecho de participación democrática, de que elijan. Para eso está la opción del voto en blanco. Pero él le hace un daño a la democracia al salir a decir que no voten por ninguno de los candidatos. Que nosotros hemos estado trabajando dentro del partido liberal y algunas personas vamos a apoyar al doctor Santos porque consideramos que se pueden hacer unos acuerdos programáticos y que se pueda incluir lo mejor de cada uno de los planteamientos de los anteriores candidatos presidenciales y que puedan tener una representación cierta dentro del gobierno que llegue. Ramón Elí Támara, representante del polo democrático en Norte de Santander, expresó que la medida será acatada por quienes así lo consideren. La posición oficial del partido es llamar a la extensión en blanco, pero individualmente los militantes y dirigentes que quieran votar en blanco podrán hacerlo y quienes quieran respaldar a Mocos también están en libertad de hacerlo. Entre tanto, los electores cogoteños estiman que los candidatos no han mostrado un eficiente perfil de la gobernabilidad que en determinados temas requiere el pueblo colombiano. Considero que tienen un plan de gobierno desarrollado para ponerlo en marcha a nivel nacional, pero tal vez deben sectorizarlo mejor y priorizar las principales necesidades que tienen los habitantes en las diferentes regiones del país. Educación, vivienda, familias de nación, no más. El trabajo y la salud, la educación, es uno de los más importantes, fundamentales para que un pueblo progrese más. El tema que cautiva en estos últimos días es si aumentará el número de votantes a las zonas este domingo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque todos los días Santos recibe mayor respaldo por parte de los partidos que hoy existen legalmente en Colombia. No me parece el hecho de que no hayamos ganado en unas elecciones no significa que no participemos desde la contienda electoral, al contrario, la gente debe salir a votar por un candidato o por otro, pero no votar en blanco porque por eso la gente escogió, hubo unas elecciones primarias y ganaron dos candidatos que ganaron en la primera vuelta y hay que votar por uno de los dos e invitar a la gente a que salga a votar. Por favor, no cometamos esa locura de no salir a votar, porque eso conlleva a inconveniente más adelante del país. Yo pienso más bien que la abstención va a subir del 50.2 por ahí al 55%. Yo creo que más bien va a disminuir, no va a aumentar, porque la gente pues ya da por ganadora a Juan Manuel Santos, entonces muchas veces la gente se va a confiar de pronto y no va a salir a votar como lo hicieron en la pasada. A pesar de lo que reflejen las estadísticas y los sondeos de opinión, se espera una nutrida participación de los colombianos el domingo en las urnas, independientemente de a quién apoyen. Lo cierto, Enrique, es que un amplio sector del polo sí va a votar por Antanas Mocos. Y el otro lo va a hacer por el doctor Juan Manuel Santos. ¿Por Santos? Sí, señor. Pero es mínima proporción, pero lo va a hacer, ¿cierto? Es mínima, es mínima. Pero lo importante es que va a haber participación. Muchas gracias. Sí, señor. Vamos a presentar otra nota, otro comentario de tipo confidencial. Mañana en el municipio de Pamplona se va a analizar el tema financiero de esa localidad. Como ustedes bien saben, el municipio de Pamplona se encuentra en Ley 550. Ya van aproximadamente seis años en Ley 550. Y es el momento, según los entendidos, de salir de esa difícil coyuntura económica. El alcalde Clau Faber y su secretario de Hacienda y el equipo de gobierno y algunos dirigentes de esa localidad estarán mañana reunidos en la alcaldía para debatir ese tema y analizar de manera cierta si se puede salir de la Ley 550 autorizado, desde luego, por el Ministerio de Hacienda. Saludamos esa reunión. Confiamos en que el alcalde pueda, en su último año de gobierno, poder ejecutar su propio presupuesto y no estar atado a las decisiones que se tomaron durante seis años por parte del Ministerio de Hacienda. Confiamos en que las cosas se den para el municipio de Pamplona. Y hacemos un llamado para Cúcuta. Óyase bien. Hacemos un llamado para Cúcuta teniendo en cuenta que estamos en un plan de desempeño fiscal y que si no cuidamos las finanzas municipales, ese plan de desempeño, óyase bien, podría durar o tardar entre ocho a diez años en Cúcuta. Y una pregunta que les dejo a los candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Sería bueno que ustedes, como candidatos, empiecen a hablar de ese plan de desempeño porque los cuatro años siguientes van a tener que convivir con el Ministerio encima de cualquier decisión de tipo financiero que se pueda adoptar para la ciudad de Cúcuta. Esperamos los pronunciamientos de los candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Y los invitamos a visitar el Hotel Cúcuta.